Buenas tardes, estamos aquí para realizar la rifa del segundo violín. Voy a explicar la dinámica. Voy a primero meter los boletos en este bote. Vamos a sacar tres boletos. Los primeros dos boletos van a ser ganadores de un llavero. Y el tercer boleto va a ser el ganador de violín que se puede apreciar aquí. Mi compañera va a sacar el primer boleto. Y el primer boleto es Juan Enrique Loera Guerrero con el número 71, ganador de un llavero. El segundo boleto. Wendy Abigail con el número 95. Ganadora del segundo llavero. Y el tercer boleto va a ser el ganador del violín. Carla Xiomara con el número 74. Muy bien, muchas felicidades Carla, ganadora del violín. Y gracias a todos los que nos apoyaron. Esperamos que nos sigan apoyando. Nuestra siguiente rifa va a ser de la guitarra que se puso a continuación. Muy bien, gracias.